¿Cuál es concretamente el planteo que el Partido Colorado está haciendo ante la Corte Electoral? Hubo una lista del Frente Amplio que viene utilizando la imagen de José Valle Ordóñez en su comunicación política. Eso lesiona algo que es muy importante para los partidos políticos en Uruguay, para la democracia, que es la identidad de los partidos, la identidad de los partidos que se sustenta en las figuras históricas de esos partidos. Y José Valle Ordóñez es una figura histórica del Partido Colorado, que nada tiene que ver con el Frente Amplio. Si José Valle Ordóñez viviera hoy, estaría enfrentado al Frente Amplio, estaría enfrentado a aquellos que defienden la dictadura de Maduro, estaría enfrentado a aquellos que siguen creyendo en la lucha de clases, estaría enfrentado a quienes creen que Cuba todavía es una utopía. De modo que yo creo que Fernando Amado debería actuar con coherencia y actuar de acuerdo a lo que declaró en marzo de este año en una entrevista en Montego Portal, en donde dijo que fuera del Partido Colorado, él no debe utilizar la imagen de Valle Ordóñez. Él es consciente que no corresponde hacer lo que está haciendo. Por eso nosotros hacemos el planteo en la Corte Electoral. ¿Y qué es lo que piden concretamente y qué es lo que puede la Corte Electoral, en este caso, hacer para eventualmente disuadir a Amado del uso de esta imagen? Dada su posición institucional, yo creo que la Corte Electoral, a raíz de los antecedentes que hay en la materia, puede oficiar al Frente Amplio, ponerlo en conocimiento de la denuncia que presenta el Partido Colorado, e instarlo a establecer un buen clima de campaña electoral y en esa medida no utilizar imágenes de figuras de otros partidos políticos. ¿Usted cree que puede haber un delito electoral aquí? Yo no creo que haya delito electoral, no hay regulación en la materia, pero sí claramente se están vulnerando y menoscabando las identidades de los partidos al utilizar imágenes de figuras claramente identificadas con otras colectivas políticas. Decía usted que hay antecedentes en esta materia. ¿A qué antecedentes se refiere? El antecedente es el de la elección interna del Frente Amplio, en donde hubo un spot en el que se invocaban las figuras de Wilson Ferreira y Valle Ordóñez, y el Partido Colorado y el Partido Nacional presentaron una denuncia, y lo que la Corte Electoral resolvió fue oficiar al Frente Amplio, de modo tal de ponerlo en conocimiento de la denuncia, e instarlo a preservar la identidad de los partidos políticos.